Bueno, sigamos en políticas diversas llamados a debatir entre las candidatas a la presidencia. Michelle Bachelet y Evelyn Matei han marcado el retorno de la bandera de la nueva mayoría a nuestro país. Ambas postulantes a la moneda, a pesar de tener mucho en común, se han diferenciado en algunas de las propuestas que han explicitado. Bueno, queremos conversar más sobre cómo va a seguir la campaña presidencial y para eso nos acompaña y nos encontramos con el vocero del comando de Michelle Bachelet, Álvaro Elizalde, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Primero quiero partir por el tema de las primarias. ¿50 mil personas es un fracaso? No, yo no diría que un fracaso. Si se esperaran 200 mil. Pero, a ver, habría sido mejor sin duda que se hubieran realizado bajo el marco de la ley. No olvidemos que esta vez por primera vez se establecieron primarias legales. Los partidos no tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo. La presidenta de Michelle fue bastante crítica y los llamó a organizar primarias, aunque fueran convencionales. Y bueno, estas se desarrollaron el domingo pasado. Obviamente tuvieron una menor participación que si hubieran sido primarias legales. Y además, no era candidata a Michelle Bachelet, que fue una razón por la cual mucha gente concurrió a votar el pasado 30 de junio. ¿Qué le pareció el gesto del diputado Acorsi, que finalmente termina quedando fuera de la carrera como diputado? Lo que pasa es que no nos corresponde a nosotros pronunciarnos respecto de lo que han dicho los ciudadanos. No, no, en términos de haber ido a una primaria, que fue el único que le daba en el ejercicio. Ah, sin duda, sin duda. Habla muy bien de él. Da cuenta de su voluntad de estar dispuesto a someterse al escrutinio ciudadano a través de un mecanismo de primaria. Es un ejemplo que debe hacerse que... ¿Pero esa imagen no refleja algo en lo que está ocurriendo de uno de los 120 que no hayan participado sobre primaria? Pero mira, vamos a lo positivo, porque aquí el primero de mayo los partidos no se pusieron de acuerdo. No hubo primaria el 30 de junio de pactos. No hubo ninguna primaria en Chile de pacto, ninguna. Y bueno, y producto precisamente de la crítica que realizó la presidenta de Chile y el llamado que ella hizo, los partidos entonces organizaron estas 11 primarias convencionales en 8 regiones distintas. Valoremos eso. Ahora, que falta mucho para avanzar, no cabe duda. Es que eso, por ejemplo, en el Senado ninguno, en el Senado prácticamente como que está todo blindado. Voy al tema de fondo. Que para generar el cambio, al parecer, se necesita algo bastante profundo que solamente hacer una primaria. Sin lugar a dudas. Nosotros requerimos de una nueva política. La presidenta de Chile nos convoca una nueva forma de hacer política. Una política limpia, una política de cara a la ciudadanía. Y eso implica un cambio cultural sustantivo. Modificar las prácticas, modificar la forma en la cual se realiza esta actividad. ¿Dentro de los mismos partidos? Sin duda. ¿La nueva mayoría? La nueva mayoría quieren modernizarse. Todos. Todos sin duda. Ahora, yo creo que la nueva mayoría está mejor que los partidos de la Alianza. Sí, pero el hecho de que esté mejor no significa que uno se pueda declarar satisfecho. Al contrario, falta mucho para avanzar en esta materia. Pero este cambio cultural poco a poco se va generando y se va consolidando. Yo creo que lo del domingo fue un avance. Sin duda que falta mucho para avanzar. Pero hay que reconocer que al menos hay una actitud distinta. en base, yo diría, al llamado que hizo la Presidenta Bachelet. Pero hay que agarrar la escoba y agarrar todavía, ¿no? Hay que... Es que a mí no me gusta el concepto de la escoba porque pareciera que uno estuviera... ¿Sacando móviles? Sí. Yo creo que lo que hay que hacer es... ¿Qué es lo que hay que sacar? Lo que hay que hacer es cambiar la cultura. Hay que... ¿Pero se puede cambiar la cultura con algunos que llevan veintitantos años? Lo que pasa es que ¿qué es lo que hay que hacer? Pero esto no es un tema de edad ni de cuánto tiempo se lleva en política. No, no, me refiero a la política... Porque hay gente que lleva veinte años y tiene muy buenas prácticas. ¿Y qué quiere cambiar? Algunos que llevan pocos meses en política y tienen las peores prácticas. Entonces, lo peor aquí es actuar en base a los prejuicios. La nueva política implica, primero que nada, dejar de lado los prejuicios. ¿Qué es lo que requerimos aquí? Una política que sea mucho más ciudadana. Los partidos políticos tienen que modernizarse. Tienen que ser más democráticos, más transparentes, la forma en la cual toman sus decisiones. Y lo muy importante es tener un cable a tierra. Un cable que lo conecte con lo que están planteando hoy día los ciudadanos. Y eso sin duda es un cambio que no es fácil, pero yo creo que vamos en la línea correcta. Y los avances que se han desarrollado son pequeños pasos, pero que reitero, apuntan a la necesidad de una nueva política. Pero todos tienen el cable a tierra en buen estado y algunos con corte de circuito. Se lo pregunto porque hay que parecer que no todos están muy conectados con el tema ciudadano. Por eso digo que hay que hacer este cambio. Si yo creyera que todos tienen el cable a la tierra y que todos están haciendo de muy buena forma la actividad política, entonces no habría que hacer ningún cambio. ¿Y ese es uno de los principales desafíos quizás de la política en general? Yo creo que sí, parte de la falta de legitimidad que tiene la actividad política tiene que ver con la forma en la cual se desarrolla esta actividad. Y particularmente con que los partidos políticos no se han modernizado. Todavía actúan con estándares propios de otro tiempo. La ciudadanía es mucho más demandante. Exige mayor transparencia, exige mayor democracia, exige una mayor capacidad de escuchar, de dialogar. Por lo demás, todos estos elementos han sido parte de la campaña de Michelle Bachelet. Esta es la campaña que mayor esfuerzo ha hecho por escuchar a la ciudadanía. Por eso ella, junto a la actividad en Masías, también ha desarrollado diálogos con los ciudadanos, con dirigentes sociales, también con ciudadanos de a pie, para el efecto de saber cuáles son sus necesidades e incorporarlas en su programa de gobierno. Y yo creo que este ejemplo debería ser seguido por todos los partidos políticos y en general por todos los actores del mundo político. Ahora, Eveli Matei lo ha estado viendo en actividades muy similares también. No sé si la escucha. ¿No? Yo no he visto que haya participado en ningún diálogo con ciudadanos. ¿Le cuesta escuchar a Eveli Matei? No, no digo eso. Simplemente creo que la metodología de campaña que nosotros hemos desarrollado es completamente distinta. Porque Michel Bachelet cuando llegó a Chile dijo, el programa lo vamos a elaborar escuchando a la ciudadanía. Y así lo hizo desde el primer día. Tanto es así que las propuestas programáticas son reflejo de lo que la ciudadanía está demandando. Entonces cuando hay una candidata de la UDI que dice que se opone a una reforma tributaria, a una reforma educacional, que se opone a la gratuidad en la educación, es decir, que la educación sea un derecho y no un bien de consumo, que se opone a una nueva constitución, está escuchando a la ciudadanía, yo diría que todo lo contrario. Eveli Matei señala que le encantaría llegar en 20, 30 años más a la gratuidad, pero que no se puede ahora. Que hay que hacer otros pasos previos. Que ha mirado las realidades en Europa, en algunos países, y se puede llegar a eso, pero no se puede hacer. En todos esos países hay educación gratuita. Se lo olvida además en esos países que hicieron un estado de bienestar, que haya utilizado como ejemplo, me parece insólito, que haya utilizado como referente los países nórdicos. Los países nórdicos que han sido gobernados durante largas décadas por la socialdemocracia, y que por lo demás tienen un sistema tributario distinto al nuestro, y además en las tasas de sindicalización y de negociación colectiva también, ostensiblemente superior a las chilenas. Se lo olvidé mencionar esa parte. ¿Es poco consecuente Eveli Matei a su juicio? Mira, Eveli Matei, ¿le encuentra poco consecuente en ese sentido? Creo que hay una inconsistencia en lo que está planteando. Mira, Eveli Matei ha planteado lo siguiente. Ha planteado avanzar en gratuidad al 70% en los primeros cuatro años, y al 100% en seis años. Es una meta acotada, ella ha señalado cuáles son los plazos. Y además ha señalado cuáles son las fuentes de financiamiento, que es la reforma tributaria. La reforma tributaria que ella ha planteado implica aumentar la recaudación fiscal en tres puntos del PIB, del producto. Entre 1,5 y 2 serían destinados a la reforma educacional. ¿Qué permitiría esto? Que efectivamente la educación sea un instrumento de movilidad social, de cohesión social. Que la educación permite integrar a la sociedad chilena, y no como hoy, que perpetúa las desigualdades y aumenta la segregación. Pero Felipe Castro señalaba hace poco rato y decía que había pedido, pedido, pedido un documento para conocer el proyecto de educación de Michel Bachelet, y que no existía eso. No, sí existe, sí existe. Está por lo demás publicado. Pero mira, te voy a decir algo. Es que ellos no creen en que la educación sea un derecho social, así de simple. No creen. Por tanto, mira, se ha planteado que lo que está en juego es la opción entre dos mujeres. Eso es lo que hemos escuchado. No, aquí la opción es entre dos proyectos de país. Dos proyectos de país que tienen visiones distintas respecto de cómo se construye el futuro. Pero a las mujeres le ponen el condimento también. Le ponen el condimento, pero ¿qué es lo sustantivo? ¿Los sustantivos son los proyectos de país? O sea, aquí vamos a los elementos de fondo. ¿Usted cree que la imagen de mujer ya quedó atrás? En términos de que esta imagen del eslogan de mujer, eso ya no es parte de una campaña... A mí me parece muy positivo que haya muchas candidatas mujeres, y me parece muy positivo que haya más mujeres en política. Necesitemos de más mujeres en política. Eso contribuye a mejorar la política. Pero lo que está en juego aquí es algo distinto. Aquí está en juego dos visiones del futuro, de cómo se construye el Chile del futuro. Y la opción de Michelle Bachelet es una opción donde es necesario enfrentar con decisión la desigualdad a través de reformas estructurales que permitan que tengamos mayores grados de cohesión social. Esto es, que los frutos del desarrollo, del progreso de Chile llegan a todos. No como hoy, que los chilenos sienten que el progreso no golpea la puerta de sus casas. Y por otro lado, está la opción de quienes creen que no hay que cambiar nada. Que se oponen a todo, que dicen, ¿cómo no van a hacer aquello que la ciudadanía está demandando? Para eso se necesita un congreso. Para eso se necesita un congreso. Por eso estamos trabajando por doblar la mayor cantidad de distritos a lo largo de todo Chile para tener apoyo mayoritario en ambas cámaras. ¿Cómo se asegura eso, por ejemplo, de esa propuesta de Michelle Bachelet, si el congreso no está a su favor eventualmente? Bueno, pero es parte del esfuerzo. Por eso el llamado que nosotros estamos haciendo, no solo a votar por Michelle Bachelet, también a votar por la lista parlamentaria de la nueva mayoría, con el objeto de que ella tenga apoyo mayoritario en ambas cámaras para hacer realidad estos compromisos programáticos que ha ido adquiriendo en el transcurso de la campaña. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre Evelyn Maté y Michelle Bachelet? O Michelle Bachelet y Evelyn Maté. Es que yo creo que la gran diferencia... Ah, tiene muchas diferencias. Biografías distintas que tienen que ver con la historia de Chile. No se puede equiparar la biografía de estas dos líderes en base a lo que ocurrió en este país, que es de público conocimiento. También el tipo de liderazgo distinto. El liderazgo de Michelle Bachelet es un liderazgo que une el liderazgo de la candidata de la UDI, más bien un liderazgo que genera conflicto, que divide. Pero lo más relevante, dos visiones de futuro, dos proyectos de país que son distintos. Y ya lo he señalado. Michelle Bachelet cree que es necesario impulsar reformas que están pendientes para construir un nuevo Chile. ¿Pero por convicción o por quién lo rodea? Y por el contrario, hay quienes se oponen a eso. ¿Por convicción las visiones de futuro, por convicción personal o por los equipos que tienen? No, por convicción. Evelyn Maté no tiene esa misma convicción. No, tendrá otras convicciones. A ver, si estamos hablando de una persona que es conservadora y que cree que Chile de hoy es perfecto, que no hay que cambiar nada, y esa es su convicción más profunda, que le gusta el orden económico neoliberal, y esa es su convicción más profunda, que cree que la educación no tiene que ser gratuita, y esa es su convicción más profunda. Esa es la candidata a la UDI. Y Michelle Bachelet, sus convicciones son distintas. Ella cree que es necesario construir un país con mayor grado de inclusión social, que a medida que vamos progresando, si alguno de nuestros compatriotas se cae, hay que tenderle la mano para que se levante y vuelva a caminar junto con todos. Son dos concepciones valóricas y de futuro que son distintas. Y ambas, no me queda duda, que por convicciones. La democracia cristiana es como el sándwich que todos se quieren comer en el cumpleaños. La democracia cristiana es parte del Pacto Nueva Mayoría, está completamente integrada al Pacto Nueva Mayoría, y va a ser un acto muy relevante para lo que se llama. ¿Comparte todas las decisiones de Michelle Bachelet? Es que la democracia cristiana es diversa también, pero lo que ha señalado la Presidenta de Chile es que las definiciones programáticas las va a realizar ella. Ahora, obviamente que el Pacto Nueva Mayoría tiene una diversidad interna, y hay matices, algunas diferencias. ¿Quién corresponde que determine cuáles son las ideas que se incorporan al programa? Michelle Bachelet, porque ella es la que tiene el mandato ciudadano. La Presidenta Bachelet fue ratificada por la ciudadanía el pasado 30 de junio. Y lo más importante, la reforma estructural es que ella comprometió, que ella anunció en el transcurso de la primaria, también fueron ratificadas por la ciudadanía el 30 de junio. ¿Pero cuesta consensuar esos matices entre los líderes o no? No, no, hay diferencia. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el punto? Que nosotros sabemos convivir en la diferencia, y sabemos respetarnos unos a otros. Puede ser que en el pacto de la alianza, de gobierno, haya menos diferencias, pero se llevan como el perro y el gato. Se maltratan. La UDI le pasa a la plenadora Renovación Nacional. No es capaz de escuchar las propuestas que le hace su socio. Por lo contrario, nosotros tenemos probablemente más diversidad. Pero tenemos, primero, valores y principios que son comunes, compartidos. Sabemos y sabemos convivir entre nosotros, nos respetamos. Esa es la gran diferencia. Y lo más relevante, tenemos una líder clara, nítida, ratificada por la ciudadanía el 30 de junio, que es Michelle Bachelet, que es la llamada a encabazar este proyecto, y que va a ser la que, en definitiva, va a tomar las decisiones programáticas respecto de las reformas que se van a impulsar en su futuro gobierno. ¿Qué va a pensar más en Michelle Bachelet, líderes ciudadanos o líderes políticos? Líderes ciudadanos y líderes políticos. Ella ha planteado la necesidad de desarrollar una campaña muy ciudadana, de ciudadanizar la política, pero obviamente que la política tiene un rol. Por tanto, aquí no se trata de optar por uno o por otro, son énfasis. Ella ha puesto un énfasis ciudadano muy relevante, pero obviamente que las demandas de la ciudadanía tienen que canalizarse políticamente, porque es la única forma en la cual se pueden hacer realidad. Y eso significa que el sistema político institucional debe ser capaz de dar respuestas a demandas ciudadanas. Por tanto, la forma en la cual se desarrolla este proceso no implica que uno excluya a uno u a otros, al contrario, lo hace con todos. Y además, porque la nueva mayoría aspira a ser mayoría. Por tanto, aquí no sobra nadie, al contrario, faltan muchos. Nueva constitución. ¿Hay algún plazo que se haya fijado para cuándo debiese estar aprobada una nueva constitución? No, no, no. De ser elegida presidente. Se ha planteado la necesidad de una nueva constitución básicamente porque para que tengamos una democracia con mayúsculas, una democracia de verdad, la constitución actual no nos sirve. Además, hay que actualizar esta constitución al siglo XXI. No solo hay que hacerse cargo de lo heredado de este problema de la Constitución. Pero la gente la cobraría los cuatro años actualmente en la Constitución. Si la eligen, la gente le cobraría los cuatro años en la Constitución. La palabra es lo que dijo. Es un compromiso programático claro y nitido. La presidenta de Chile no ha hecho promesas, ha hecho compromisos. Pero es muy relevante por eso que tenga apoyo no solo ella. Es muy relevante que hagamos el mejor esfuerzo por ganar en primera vuelta. Y también es muy relevante que tengamos apoyo mayoritario en ambas cámaras. Es decir, todos los que creen que Chile requiere una nueva constitución deben apoyar con entusiasmo a Michelle Bachelet. Y su triunfo con una amplia mayoría hace más fácil que estos cambios se hagan realidad. Pero cambio de constitución, insisto, en el caso que tenga un parlamento en contra, por mucho que se hayan hecho esfuerzos, no tiene el parlamento. Cambio de la constitución, ¿se aleja en ese escenario? ¿O políticamente ya hay algunos partidos políticos que se están abriendo a discutir este tema? Independiente, más allá de la nueva mayoría. La convicción de la nueva constitución es una convicción de la totalidad de la nueva mayoría. No hay nadie que se oponga. ¿Hay algunos RN que se opongan? ¿Perdón? ¿Hay algunos RN que se opongan? No, RN se opone. Pero en respecto del cambio binominal, la única que se oponga es la UDI. Por eso yo siempre digo que este no es un sistema binominal, es un sistema UDI nominal. La única que la defiende es la UDI y los únicos que se benefician de este sistema son los UDI que están sobre representados en el parlamento. Y además establece una distorsión respecto del peso de todas las fuerzas políticas. Pero la necesidad de una nueva constitución es una convicción y un consenso del conjunto de la nueva mayoría. ¿Por qué razón? Porque la constitución actual fue concebida bajo el temor a la mayoría. Establece contrapesos contra mayoritarios que lo que hace es que al final hay un empate en virtud del sistema binominal y además cuando ese empate se logra romper se requiere de tan amplios quórums por las leyes de quórums supramayoritarios para modificar las materias más relevantes que al final esas leyes no sean posibles. ¿Y qué pasó con todos los cambios del gobierno de Ricardo Lagos? Y para eso se requiere de una nueva constitución. Los cambios del gobierno de la presidenta Lagos, sin duda, son los cambios muy importantes. Pero a esta altura son insuficientes. Pero fueron muy importantes. A ver, no nos olvidemos que en Chile durante 16 años hubo senadores designados. Cuando se dice que en 20 años no se hizo nada, bueno, en 16 de esos 20 años no hubo mayoría en el Parlamento porque había senadores designados. Había inamovilidad de los comandantes en jefe. Había un Consejo de Seguridad Nacional en donde el poder militar estaba sobre el poder civil. Y esos cambios lo que hizo es poner fin a los aspectos más aberrantes de la constitución. Pero quedaron algunos vigentes que hacen que efectivamente Chile no tenga una democracia con mayúsculas, una democracia de verdad, que son el sistema electoral, el sistema electoral binominal, que consagra el empate, y las leyes de quórums supramayoritarios, que regulan aproximadamente 20 materias, las más relevantes del país, y respecto a las cuales la minoría siempre tiene un veto. Por ejemplo, la gratuidad en la educación. Basta tener una pequeña representación en el Parlamento para oponerse a ese cambio y la mayoría no puede impulsar las transformaciones que la ciudadanía demanda. Y eso hace que nuestra democracia sea una democracia imperfecta. Por eso necesitamos de una nueva constitución. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Bueno, muchas gracias.